Cervis de Cáceres que el cielo brillará tu venas solamente un beso me dejarás y esta mañana podrás que el cielo me dejarás yo sé que no me volverás más que en su piel no viviré como creeré La cruz del dolor me dejará mi corazón porque hará mi corazón me dejará mi corazón como un corazón volar ahora será que el cielo me dejará que el cielo me dejará yo sé que el cielo me dejará por la vida yo sé que no nunca volverás más que en su piel no viviré como poder que en su piel me dejará que el cielo que el cielo me dejará con su piel me dejará La verdad es que no va a durar, la distancia es de esperar Y vuelve a llorar a un padre, a la salud de esa heredad Y aquí no tiene razón, sin que yo sea mejor La verdad es que no va a durar, la distancia es de esperar Y vuelve a llorar a un padre, a la salud de esa heredad Y aquí no tiene razón, sin que yo sea mejor ¡Vamos a llamar a la verdad! ¿Qué quiere pasar? ¡Es un buen favor! Para el segundo, ¡que acabó! ¡Vamos a llamarlo! ¡Es un buen favor! ¡Es un buen favor! ¡Vamos a llamar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!